¿Cómo están, cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar tu día muy bien informados. Emocionante partido en Old Trafford. El City se puso en ventaja al 60 con un servicio de De Bruyne que conectó Grealish de cabeza. Pero al 78, Bruno Fernández empató con polémica. Todo el City pidiendo fuera de juego de Rashford que tuvo intenciones de buscar el balón. Y al 82, desborde de Garnacho que deja solo a Marcus Rashford para sellar la remontada. Dos por uno fue la victoria del Manchester United al City después de la goleada sufrida en la primera vuelta. El United es tercero a un punto del City. En Portugal confirman bronca entre Cristiano Ronaldo y el exentrenador del equipo nacional, Fernando Santos, tras el partido ante Corea del Sur por la Copa del Mundo. Según informó el correo de Amaña, el exentrenador regañó la actitud de Ronaldo delante del resto de sus compañeros al conocer la reacción del bicho cuando fue sustituido en el choque contra Corea del Sur. No puedes reaccionar así. No olvides que aquí mando yo. Le habría advertido Santos. Siguen las conversaciones para un traspaso de Memphis Depay al Atlético de Madrid. Prensa en España asegura que la posibilidad de que el delantero neerlandés juegue en los colchoneros sigue abierta, pero depende de que el Barça consiga un reemplazo. Según apunta el periodista Gerard Romero, el equipo culé ofreció un intercambio por Yannick Carrasco, opción que el Atleti rechazó. Por cierto, esto dijo Xavi sobre una supuesta salida de Memphis en este mercado invernal. Yo no quiero que salga nadie, pero si alguno me pide salir, hay que suplir esa salida. El periodista Pedro Almeida asegura que el Atlético de Madrid llegó a un principio de acuerdo con el centrocampista marroquí Sofian Amrabat para las próximas cinco temporadas. La primera oferta del Atleti fue por casi 30 millones de euros, pero la Fiorentina pretende una cifra cercana a los 50 millones. Se definiría en las próximas horas. Según reportes de la prensa española y británica, habría principio de acuerdo entre el Paris Saint-Germain y los Wolves por el español Pablo Sarabia. El equipo inglés pagaría cerca de 5 millones de euros más variables. Firmará hasta el año 2025 con opción a un año más. La información fue confirmada por el sitio relevo y se haría oficial a principios de la próxima semana. De acuerdo a información de Fabricio Romano, el Arsenal y el Shakhtar tendrán contactos directos en las próximas horas para cerrar el acuerdo del ucraniano Mikhailo Modric. La oferta de los Gunners habría sido de 70 millones de euros más 25 en variables. El Arsenal quiere completar el fichaje lo antes posible y el jugador insiste. Varios medios británicos aseguran que el Arsenal, Chelsea y Tottenham están considerando fichar al extremo belga del Brighton, Leandro Trossard. Esto después de que el agente del jugador emitiera un comunicado diciendo que el entrenador Roberto de Servi había humillado a Trossard y que la mejor solución era ser transferido a otro equipo. Carlo Ancelotti y Xavi Hernández posaron junto al trofeo de la Supercopa de España, que se llevará el campeón este domingo después de atender a los medios en rueda de prensa. Tengo admiración por Ancelotti y por varios jugadores del Real Madrid. No lo oculto, dijo Xavi. Por su parte, Carlo Ancelotti aseguró que Benzema ha recuperado su nivel y motivación y que será importante para ayudar al equipo en esta segunda parte de la temporada. Desde Barcelona, revelan el plan de Xavi para enfrentar a Vinicius este domingo. Ronald Araujo iría como lateral derecho para frenar a Vinicius, mientras que Christensen y Koundé serían los defensas centrales. Jugaría con cuatro centrocampistas y con Lewandowski y Dembélé en el ataque. Rafinha y Ansu Fati empezarían en la banca. En Inglaterra, el Daily Mail publica que el Newcastle está interesado en el centrocampista de los Wolves, Rubén Neves. Al jugador le restan 18 meses de contrato con el club de la Premier y ya ha dicho que no renovará. Sin embargo, no han habido contactos aún entre las partes, dice este medio. Neves es uno de los centrocampistas que el Barcelona tiene en carpeta como reemplazo de Sergio Busquets. Es todo en titulares. No olvides que en unas horas hay otro video con más noticias. Recuerda suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!